Aunque no hable mucho de Mario en el canal, la verdad es una franquicia que ha crecido conmigo, al igual que otras que ya mencionamos aquí. Desde sus clásicos juegos, hasta los más nuevos me atrevo a decir, y me alegra que hoy en día no se haya olvidado la cara de Nintendo con su nueva película siendo todo un éxito, y sobre todo con su nuevo juego dándonos un aire de frescura, que creo que todos necesitábamos. Así es, estoy hablando de Super Mario Wonder. Creo que últimamente Nintendo ha estado haciendo un gran trabajo en hacerle un lavado de imagen a todas sus franquicias, en este último tiempo. Zelda pasó a ser literalmente el papá de los mundos abiertos, Kirby entró al mundo del 3D, algo que sinceramente no me esperaba, pero evolucionando de sus clásicos, y Donkey Kong sigue igual de muerto. Pobre mi changuito, pero ya tendrás oportunidad de brillar, solo esperemos que no en 2040. Pero ¿sabes lo que no tienes que esperar? Las ofertasas de Eneva de esta semana. Ya sabes, Eneva, la mejor página donde puedes encontrar los mejores precios de videojuegos. Mira todos los juegos que puedes llevar, y muchos a menos de 10 dólares. Recuerda que mi link está en la descripción, así que ¿qué esperas para ir por estos juegazos? Ahora sí, seguimos con el video. Con el anuncio de Mario Wonder, sinceramente me he quedado impresionado por las nuevas ideas que tenían para este juego, de Mario en 2D. Y es por el hecho de que, desde Super Mario Bros. Wii, que fue un juegazo que apeló a la nostalgia en su momento, todos los juegos de Mario en 2D que vinieron después de ese, simplemente más que algo completamente nuevo, se sentían como una extensión de este. Sin contar los Mario Maker, claro, porque ese es su propio mundo. Como digo, no eran juegos malos, pero tampoco es que destacaban mucho por sus mecánicas. En plan, lo que tenías en Mario Bros. U, fácilmente podía estar en el de Wii. Lo bueno es que a diferencia de Pokémon, que se estancó con una jugabilidad simple, y de ahí vendió por simplemente ser Pokémon, Mario ha ido probando nuevas formas de ganarse la audiencia. Obvio que tampoco yéndose al extremo como Sonic, con respecto a experimentar demasiado. Él siempre ha estado más en un punto medio, y si lo hacía, pues de alguna forma pulían sus juegos bastante bien. Mario no ha tenido malos juegos en su mundo plataformero, que yo recuerde. Hay juegos que tienen opiniones más controversiales, pero sin duda se nota que Nintendo tiene mucho cuidado con la imagen de esta IP. Pero como decía, al menos en el mundo del 2D, siento que Mario se había... estancado también. Ya apelamos a la nostalgia, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, Wonder es el siguiente paso. Finalmente, después de mucho tiempo, siento que Mario sale de su zona de confort y decide probar nuevas cosas. Cosas creativas que creo que era lo que el 2D del bigotón necesitaba. Y bueno, también dándonos esto. Lo cual me hizo ver en Twitter tantas cosas que no me dejarán entrar al cielo. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial Mario Wonder? O sea, en plan, lo único que tenemos es su tráiler. Pero te sorprendería todas las cosas que oculta este tráiler, para dejarnos en claro una jugabilidad diferente. Así que, pónganse cómodos, porque hoy día hablaremos de cómo Super Mario Wonder cambiará el 2D de Mario para siempre. Si es que logra ser un éxito. Y vamos, sabemos que lo va a ser. Oh. Como había dicho, apelar a la nostalgia con un juego de Mario en 2D es algo que posiblemente ya no le va a funcionar tanto a Nintendo. Y no porque Mario en 2D no funcione, sino que si teníamos un Mario 2D igual a lo que ya habíamos visto en los últimos años, la gente se iba a aburrir o de plano no les iba a parecer interesante. Por el hecho de que simplemente no verían nada nuevo en este más que una extensión de un juego que ya habían jugado. El clásico esto parece más DLC que juego nuevo. Mega Man, por ejemplo, trató de hacer eso con su novena entrega. Y le fue bien. Pero con Mega Man 10, la gente simplemente sentía que era uno más del montón, por repetir muchas cualidades que tenía el Mega Man 9. Eso mismo hizo que Mega Man 11 trate de tener un lavado de cara para la franquicia. Ojo, sin tampoco mover mucho del núcleo, pero dándole una mecánica única que se sentía natural en el universo del robot azul. Y creo que Sonic con Superstars está haciendo lo mismo, lo cual es bonito ver que hagan las franquicias con sus juegos clásicos. No necesitas que todo el gameplay del juego cambie y que Mario se vuelva un shooter. Solo necesitamos una idea creativa para que las cosas dentro de este mismo mundo se sientan diferentes y más especiales. Ya sabes, únicos. Y eso lo podemos ver desde ya con el nuevo estilo de arte que tiene este juego. Dios mío, Wonder se ve hermosísimo. Mario y sus amigos nunca se vieron tan coloridos. Wonder tiene una atención al detalle muy increíble, desde los mundos hasta las animaciones de Mario. Como entra en un tubo y al segundo jala su gorrito que se le cayó. Es simple, pero cada detalle pequeño hace que el juego se sienta único. Es un nuevo estilo bastante cartón, me atrevería a decir. Que refleja que estamos en una nueva etapa para el Mario 2D. Una de las cosas que podemos notar que hace énfasis que este nuevo juego de Mario tiene una atención más a la animación. Es como Mario y los demás están parados. Por ejemplo, en New Super Mario Bros. Wii lo vemos de perfil. Lo cual hace que no distingamos bien sus animaciones por completo. Pero en Wonder todos los personajes están medio esquinados. Pero nunca llegan a estar totalmente de perfil. Lo cual nos permite ver mejor sus expresiones, sus movimientos y todo lo demás que nos presenta en animación. Este nuevo juego. Es genial como esto también refleja un poco las animaciones que Mario ha tenido en el pasado. Es como una especie de nostalgia visual, pero al mismo tiempo poniendo nuevas ideas en bandeja. Es raro, pero raro es lo que define a la magia de Wonder. Pero obviamente no solo los personajes son lo que me llama la atención aquí, sino también el mundo donde se desarrolla este juego. Tengo entendido que Mario no está en el reino champiñón. Por varios detalles, siendo ahora semillas las que rondan por aquí. Y que claramente el primer nivel del juego se llama Bienvenidos al Reino Floral. Lo cual saben, agradezco. Porque sinceramente ya estaba un poco harto de siempre ver los mismos escenarios. Obvio, eso no quiere decir que no comencemos en una pradera y terminemos en un mundo de lava. Creo que es algo que Mario siempre ha manejado, pero desde ya esta pradera se ve completamente nueva. Con sus propios retos y sus dinámicas únicas. Lo cual creo que es lo que le faltaba a los juegos de Mario 2D en general. Miren, he jugado muchos, tal vez demasiados plataformers en mi vida. Y había algo en Mario que no me terminaba de convencer. Como repito, para nada los juegos de Mario eran malos. O sea, Mario ha sido el rey de los plataformeros por muchos años. El cual también inspiró a varias franquicias a tomar un poquito de sus clásicos. Y darles ese toque único para que evolucionaran. O sea, para mí, son juegazos. Pero sentía que otras IPs hoy en día mejoraron ese especial que creo que le faltaba a Mario para mí. Y es que varios de los niveles del bigotón no me parecían memorables. Y no tanto me refiero a los juegos antiguos. Esos tienen su magia. Si no me refiero más cuando llegamos a la era New Super Mario Bros. Obvio que eran divertidos, pero simplemente los pasaba y ya, al siguiente. Algo que por ejemplo, creo que hizo un gran trabajo la saga Donkey Kong Country. Con sus niveles. Cada uno de estos, o bueno, la gran mayoría, tenía un detalle único. Algo que los diferenciaba del resto. Tanto con mecánicas o las visuales. Por eso mismo, cuando se trata de level design. El país del simio mariconazo es sin duda uno de mis juegos favoritos. Al ser tan creativo en la forma de cómo reta al jugador. Por favor, nunca me voy a olvidar el nivel de los árboles y topos. Las minas donde tienes que apagar y prender las luces para que los lagartos no te maten. O las cuevas de hielo con sus cuerdas resbaladizas. Obvio, no puedo desacreditar que los juegos de Mario en 2D no tengan sus propias mecánicas interesantes. Pero habían otros niveles que se sentían bastante planos. O de por sí, muchos poderes rompían el juego, me atrevo a decir. Pero esto no fue malo en su época. Más bien, de todos los New Super Mario Bros. Que recuerdo que más innovaron. Fueron los dos primeros. Siendo el New Super Mario Bros. 10 un pedazo de juego. Con voces muy únicos y un gameplay que era distinto al de los demás. Siendo considerado también uno de los mejores juegos de la DS. Pero damn que era un juegazo. Seguido por el New Super Mario Bros. Wii. Con su enfoque en finalmente tener 4 jugadores en pantalla. Y trayendo de vuelta a los Koopalinks. Que no se les había visto desde Super Mario World. Por eso mismo, no quiero desacreditar a la saga New Super Mario Bros. Porque al inicio tenía ideas interesantes. Pero estas ideas interesantes se volvieron monotonía. Y sobre todo, flojera. Porque los próximos juegos que salían en 2D. Solo eran copia de lo mismo. Mismo visual, niveles muy similares y poderes nuevos entre comillas. Un gameplay que ya habíamos visto. Lo cual aburría. Lamentablemente, la saga New Super Mario a este punto. Pasó de ser una idea interesante e innovadora. Al pan de cada día. Lo cual terminó dejando a Mario 2D en una especie de jaula. Mario Bros. Wonder me da la sensación de que quiere volverse más creativo en ese ámbito. Y presentarnos un mundo donde constantemente vamos a tener retos o nuevas mecánicas. Un mundo donde lo surreal va a destacar bastante. Pero al mismo tiempo, viendo como cada nivel presenta algo que estoy seguro que no vamos a olvidar. Uno de los mundos que me emocionó mucho ver. Es uno donde todos son sombras. Y al parecer, Mario tiene un poder que se agranda y se achica el torso. Parece un mundo de los primeros niveles. Pero tiene ese toque macaco, por ejemplo. Que DK Country Returns también usó para uno de sus niveles. Pero hay algunas mecánicas que no había visto a Mario usar en ningún juego. Como el tema de los rieles, por ejemplo. Lo cual expande más las dinámicas en los niveles. O las transformaciones. Parece algo más de Kirby. Siento que Wonder jala diferentes estilos de otros juegos que han probado. Sumado al formato de Mario. Quiere crear algo único. Pero otra vez, manteniendo el núcleo de lo que hace a Super Mario Bros. El juego que nos gusta y encanta. Wonder no es el juego que nosotros necesitábamos. Era el juego que necesitaba Mario para evolucionar en el mundo del 2D. Igual hay otras cosas que me encantan que vi del tráiler. Como Daisy ahora es un personaje jugable. Hasta la misma Peach. Que pues en Super Mario Bros. U Deluxe. Solo tenías a Pichet. Y no voy a mentir. Medio que rompía el juego. De igual forma, algo que no sé si captaron. Es el hecho que a diferencia de otros clásicos. Como Mario Bros. Wii o U. La colisión entre jugadores ya no existe. Eso significa que ya no vas a poder levantar a tu amigo. Y lanzarlo a la verga. Simplemente por los loles. Una decisión que, pues. Creo que entiendo por qué la pusieron. En plan para fomentar más el trabajo en equipo. Y no tanto el asesinato en masa. Pero hey. Creo que estas cosas también hacen del multiplayer. Algo muy especial. Sobre todo en Mario. Es como si quitaran el poder de golpearse en el próximo juego de Raiman. Si. Existiera un próximo juego de Raiman. A su vez no conocemos mucho de los power-ups. Que estarán en esta nueva aventura. O sea. Bueno. Tienes al elefante. Que más allá de que activó el fetiche de muchas personas. Se ve. ¿Cómo decirlo? Interesante. Al igual que con un nuevo Kirby. Siempre me emociona ver los nuevos poderes que vendrá en un juego de Mario. Y cómo estos pueden afectar al gameplay. La verdad. Hay detalles muy geniales en este juego. Que otra vez. Lo hacen bastante único para mí. Y nada comparado a lo que habíamos visto en anteriores juegos de Mario 2D. Y así como muchos cambios marcaron una tendencia en sus franquicias. Estoy seguro de que esto será un éxito para que Mario 2D. Busque evolucionar su estilo de gameplay. Obviamente lo que vende se exprime más de lo normal. Así que no me sorprendería si en algún futuro tenemos un Mario Wonder 2. Y de ahí solo quedaría otra vez superarse para brindar un aire fresco a la franquicia. Pero tampoco nos vamos a ir tan a futuro a pensar cosas que no tienen sentido ahora. Disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos que Mario está en su peak más alto. Ya que no solo se nos viene Mario Wonder. Sino literalmente un remake de Mario RPG. Un juego que si tiene ya remake. Todo remake es posible. El estilo artístico de los niveles. Las mecánicas raras con estas nuevas semillas. Que hacen que todo el mundo se ponga loco. Junto a Sonic Super Star. Que me pareció curioso que estos juegos compartan varias similitudes. Sobre todo el mismo objetivo de lavar un poco sus juegos clásicos. Son mis favoritos actualmente por probar. Y estoy seguro que va a ser unos juegazos. Y si no, les juro que me mato aquí y ahora. Mario Wonder es sin duda un juego de Mario que brindará un nuevo aire fresco al mundo 2D. Y de verdad me hace feliz que Nintendo le dé tanto amor a sus franquicias últimamente. Con este lavado de cara. Excepto Pokémon. Dios, Detective Pikachu se ve horrible. Pero dime tú. ¿Qué piensas de Mario Wonder? ¿Te llama la atención? Estaré leyendo sus comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Recuerda que si me quieres enviar un fanart, mis redes sociales están en la descripción. Soy Gappa y nos vemos en la próxima.